El pensamiento, el conocimiento, para llamarlo así, se expande, se expande todo el tiempo, pero todo el tiempo, o sea, a ver, lo que necesito saber para tener una vida plena y feliz, no es mucho, está súper bien, pero si sos una persona que querés y decidís saber más, realmente no hay tope, no hay. O sea, es importante el proceso y seguir yendo de escalón a escalón. No es un proceso lineal, pero sí es como algo que se va desbloqueando cada vez más, y se va abriendo cada vez más. Se desbloquea y hay más lugar, más información. No se tomen tan en serio tampoco las palabras, porque las palabras es un lenguaje que se instaló acá en esta vida, digamos, para comunicarnos en esta vida como nosotros la conocemos, pero es una locura esta vida. No es lo único que existe, no... Al seguir desbloqueando más información... Vamos trascendiendo, digamos, esa información. Y... Se va volviendo como parte de nosotros. Entonces, eso va cambiando nuestra percepción, digamos, en todo, nuestra forma de vivir en esta existencia como la conocemos, digamos, en este plano nomás. Y... Al sostenernos en ella y agarrarnos, digamos, en ese salto cuántico y no dejarnos volver hacia nuestra versión pasada. Y... Al sostenernos y seguir ahí, vamos trascendiendo nuestra línea del tiempo y vamos volviéndonos como la mejor versión. Y... Y es un... Y... Un desafío constante. Y... Es un juego. Es... Una diversión y un... O sea... Tipo, es como... Mientras que el proceso... Eh... No te haga mal, digamos... Como que todo es como para divertirse y reírse y festejar... Pero... Sí, es un juego. Eh... Pero... Es como lo toma cada uno y como lo vive y... Y lo siente. Y... Las emociones también son... Son cosas de este plano. Y... No podemos comparar nada de este plano, digamos, con otra cosa. Como que... Son las formas que tenemos para comunicarnos y para entendernos acá. Porque... Así lo conocemos. Pero... Eh... Eh... No hay tope. Esa sería el mensaje. No hay tope, digamos... Eh... No sé si alguna vez vamos a poder llegar a... Seguir todo, 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 todo... Eh... Conocer todo. Y... Como que destapar... La olla, por así decirlo. Y... Saltar... A la corteza prefrontal. Que es como... El... Conocimiento... Que sería como el sentido. Porque el sentido... Es... Que no sabemos. El sentido. Porque... Eh... Si supiéramos el sentido... Nadie... Nadie recuerda nada antes de esta vida. No tenemos recuerdos. Ni... Ni nadie sabe el porqué. Con exactitud, digamos. Porque tenemos muchas respuestas posibles. Y... Todo es válido. Porque sale de nosotros mismos. Y... Y es importante. Porque estamos conectados con la fuente. Y... Tratar de dejar de lado la mente. Y la mente discursiva. Para conectarnos con el alma. Y... Todo eso. Pero... Y como decía... Nadie recuerda nada de esta vida. De... Perdón. De otras vidas, por ejemplo. O... De otra cosa. O sea... Como digo... Saquemos la palabra de recuerdo. O sea... Las palabras... Son como sintonías. Como vibraciones. Porque... Las palabras... Son un lenguaje nomás. De esta dimensión. Eh... Pero hay que saltar... Esa barrera como para... Poder... Eh... Ir más por este camino, digamos. Eh... Que es opcional. Pero... Si querés ir por acá... Eh... Es importante... Tipo... Saber que... Todo es energía y vibración. Eh... Y... Justamente lo que decía era que... El punto es que... No sabemos el sentido. Si supiéramos el sentido... Justamente no tendría sentido esto. Eh... No sé si me explico. 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 Gracias.